... Señor González, usted dijo hace no muchos meses que no iba a apoyar a la sesión de 10 por no fastidiarla, porque siempre que apoya un candidato pierde las primarias. Sí, sí, lo reitero. Hoy que está aquí, ¿con quién está usted? ¿Con Pache Alonso? ¿Con Pache Alonso o con Pedro Sánchez? Con Pache Alonso. Toma, tómate. Señora Díaz, ¿se ve con fuerzas de ganar por segunda vez las primarias? No, mofletes no. Señora... El PSC y el PSC son el PSOE, es nuestra historia, nadie nos la puede invitar, la hemos construido, la hemos trabajado. Ahí vemos a uno de los militantes más veteranos mordiendo con intensidad un cartel del PSOE. La CUP ha resucitado la vieja partida de la porra y han empezado a dar estacazos a diestro y siniestro a los que ellos digan que son enemigos de la consulta. Encabezaba la protesta como la gran vedette de esta función David Fernández, más conocido en Barcelona por el apodo de el chofer de la banda terrorista ETA. ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba el acuerdo ya hecho, decían que a tope con Murcia. También le insistía. Ya sé si perdones. ¡Perdones, perdones! ¿Dónde estábamos durante los años del procés de la independencia? En 1990 empecé, empezamos una aventura que nos ha situado como el mejor gobierno que jamás ha tenido Badaluna. Y comencem els millors, amb el número 10, fans de la cervesa. Tapeu-vos els ulls. ¿Con los restos de qué bebida alcohólica se hace el Beguemite, la crema de untar más famosa de Australia? ¿De... ciruela? No creo que lo sigui. No sé, ginebra, ron, whisky, paso. Cayetano. ¡Sst! Silencio. Idea, ¿no? Veo. El Beguemite, la crema de untar más famosa de Australia. ¿Ciruela? Un atracop, no. Cariena, curiena, sirena... ¿Qué diantres es eso? Sirena, bueno... ¡No! Cerveza. Ahora es tarde. La bebida alcohólica por excelencia. La cerveza, qué buena está. O sea... Pido a las fuertes, yo qué sé. Y yo he hecho ciruela. Sí, ciruela la que pillas y bebes mucha cerveza, pillas una buena ciruela. La cerveza, qué buena está. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Undiñas venen, ondiñas venen, evan! ¡Y bomba! ¡Y esto... ¿La llave en mi habitación? Sí. Pues la 111... ¡Ay, la llave! Todo fatal... Pero fatal... Te pido disculpas. Vamos a relajarnos un poquillo y vamos a tomar un poquito de vino. Una solución win-win. Sí. Para cuatro, a nombre de Noelia González. Ah... Una reserva. Un momentito. Pero mira, yo tengo aquí que la reserva es triple. Cagada. No, no, no nos irás a poner en una habitación de tres con un plegatín. No, no, no. Lo único que tenéis es esperar un poquito, ¿sabes? Pero os voy a invitar a un pariño aquí de la casa. Deja de beber, que te está sentando mal. Las tortillas. Resulta que tuvimos un problema con lo de los huevos. Entonces lo hemos cambiado por mejillones. Otro desastre. Yo canto, pero estate a mi lado, hombre, estate a mi lado. Perdona si te hago sufrir. ¿Cómo decirle que te amo si él me ha preguntado? Este es el infierno. No, no, contra esto no se puede. ¿De dónde eres? Pues mira, yo vivo en Las Gavias. Ah, muy bien. ¿En Las Gavias? Oh, sí. ¿En el sitio que vive él? Sí. ¿Y no lo has visto nunca? Pues la verdad que no. ¿Pero no será porque no se ve? Mala llet, eh? Hola, Carlos, eres tu gran periodista, eh? Digas. Un gran capianista. Periodista. Periodista. Ah, vale, vale. ¿Habéis tenido alguna vez algún sueño erótico? Yo sí. Yo sí lo he soñado. Pero siempre he soñado con el mismo, con mi madre nunca cambio. ¡Qué mala suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! He pesao, he pesao. Eso no eros, digo. ¡Eso ya es pesao! Eso ya es pesao. Se hiciera verdad, verdad. Ahí voy quitando piedras. Coge un piedro... ¡Ah! Pero bueno, tú eres tonto. ¿Con qué cantante pop relacionas el Moonwalk? Alejandro Sanz. Te quedas como los pajaricos. Me cago en tu muy la española. Y arribem al número 3. Que visqui la dieta mediterránea. Me he venido hasta aquí, hasta Campo de Cristana, a conocer a un auténtico récord guinés. ¿Qué Dios sabe? Empecé con 124, ahora ya voy por la 150. ¿124 pinzas en la cara? Eso no sirve para nada. ¿Pero eso duele? Dime la verdad. Sí, duele. Pero vamos a ver. Por eso digo que no hay nadie que lo haga. Friqui important. Madre mía. Estamos a una de igualar el récord. Horroroso. A ver, déjame tomarte desde todas las perspectivas porque yo no he visto una cosa igual en mi vida. No se os titen si aún hay más. No, no. Es que no me lo puedo creer. ¿Y esto tiene vitaminas? Esto, lo que tiene es hierro, aparte eran los niños de la tele. Lo rompes en cachitos, pero vamos a ver si eso corta... No me lo puedo creer. Pero cruje, ¿eh? Anda, está bueno. Riquísimo. Y después de tomarte eso, ¿el estómago qué te hace, teófilo? Una encúndita, no... Como entra, sale. Eso ya es demasiado para mi cabeza. Yo no doy para tanto. Adrián Solano és un jove venezolà de 22 anys que ja ha estat batejat com el pitjor esquiador del món. Sense haver trepitjat la neu en la seva vida, la Federació Venezolana d'esquí el va inscriure en els campionats del món d'esquí nòrdic que es fan aquests dies a Lati, a Finlàndia. No sé si és veritat o no, però fa riure molt. Hauria de ser un esquiador, si no l'inscriuen. Aquest es deuria entrompar la nit abans, fins la matinada ja ha sortit, que no sabia on era. Jo això em recorda la primera vegada que vaig pujar amb un tele, si ja vaig haver de repetir 3 o 4 vegades. I tu parlem amb els esquís, pa, i tothom. Però tots ho han passat. Pensava jo per consolar-me. Però és qui ha millor que el que es veia aquest dia. Aquest dimecres, Bon Lluís a la PM. Es por el protocolo, finalmente, anticontaminación. Finalmente puede bajar un poquito la ventanilla. Finalmente... Bueno, pues... Aparcat malament. Hauria d'haver aparcat a l'altra banda. No creo, eh. Y aseguro que sí. Ah, pues yo lo aseguro que no. Pa' chulo, yo. ¿Me permite el príncipe mocir? ¿No tiene príncipe mocir? No, no. ¿Eh? Ahora mismo he mirado a la autoescuela. ¿Cómo? ¿Ahora va a estar la autoescuela? Pues hay que ir primero a la autoescuela, hay que ir primero a la autoescuela, y no conducir el vehículo sin carnet. Ella tiene igual. ¿Suele usted hablar por teléfono mientras conduce? De vez en cuando, cuando me llamo a mi novia, a mi madre, esas cositas. Como cualquier persona normal. ¿No considera que es un poco peligroso por utilizar una palabra suave? ¿Es peligroso estar aquí en medio de la carretera? ¿Vosotros? Bueno, estábamos haciendo un reportaje. Bueno, pues rabal de atrás, ¿vale? ¿Cómo se te ocurre estando la policía aquí y no ponerte el cinturón? Bueno, aquí en el barrio, miro a usted, no pasa nada. ¿En el barrio no pasa nada, no? ¡Este tío es un campeón! Que la gente coja más el transporte público y así puedo ir yo con mi coche tan feliz. Gracias. Venga. Es que si no tengo una jeta tremenda. ¿Usted sabe que aquí no se puede aparcar? Eh... sí, pero tengo que recoger una cosita. Ah, perfecto. ¿Pero sabes que a partir de ahora te quitan puntos? ¡Ay! ¡Venga! ¡Adiós! No porta pas GPS, usted. Pese y peixa. GPS. 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 No sé lo que es, eso. ¿Qué porta? Madalenes. Siempre nos quedará un taxista al que preguntarle... Caballero, una preguntita... Uy, se tiene que marchar. A mí me da pena el chico. Distracciones. Ninguna soy buen conductor. Habéis pillado el mejor que hay. Ponte el pintor. Nos han pillado. ¿Por qué crees que no ves bicicletas por la carretera? Porque les atropellamos. ¡Aquí! Ya es aquí el número 2. No abuseu de YouTube, ho acabareu així. Hacía mucho tiempo que no te traía un concursante tan normal como Javi. Pero tiene un puntito friki y le gusta ver a cantantes frikis en YouTube. Y se sabe todos los bailes de esos cantantes frikis. Bueno, bueno, ¿conoces Wendy Sulca? Todos sabemos quién es. Wendy Sulca, la Tigresa del Oriente... No sé quién es Wendy Sulca, no... Delfín hasta el fin. Por favor, ¿cuál es mi cámara? Si llego a la... Ninguna. El pasito de Delfín. Sí. El pasito de Delfín es algo como... Uy, qué maravilla. Bonito, ¿verdad? La combinación Wendy Sulca, la Tigresa del Oriente y Delfín hasta el fin, en la canción Israel, Israel, cuya letra es tan profunda... No me interesa. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, en tus tierras bailaré. ¿Pero qué es eso? Mira. Escucha, escucha. A fin de las garras regresa. No hay que discriminar, eso no está mal. Eso lo teme a lo que no es igual. Carpetazo y fins la propera semana. El minut de Gloria. Todo el curro de Larry es eso. Aquí es así. Es la primera vez que veo a Larry no sé... No, 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 no... Voy a miarte de Facebook. No, 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 que está conectado. Que no, que no, que no, que no... Que no, que no, que no. ¡No, que no, no, no! No, que no, que no, que no. Stop. Hay que abrir eso. No, 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 es broma. Que se va al streaming. Dejámoslo, dejámoslo. Que no, que no, que no. Mira, para, 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 para. ¡Loco, párate! Hay que ser gilip... Jorge, Jorge, mira la cara de Raúl. Jorge, Jorge, ¿pero por qué haces eso tío, eres tonto o qué? Yo hago un clic y ya se va toda la pantalla. ¿Puedo ver qué? Pero poned más seguridad. Pero... ¡Para, miro el Facebook! ¡Para, para, para, eres tonto, tío! No me vaciles porque no son momentos para vacilar. ¡Para, para, para, para! Pero, tío, por favor, pero... Casi me da un síncope. Me contraseño, ¿no? Gracias, Dios, por este regalo, eh, os lo digo, eh. ¡Era un día de mierda! ¡No, no, no! Que vamos, que la he liado para, ¿sabes? ¡Oh, oh, oh! Pero, tío, eres un... eres tonto. Se ha roto la... Reiniciado, no pasa nada, Raúl, lo reiniciamos. Puede que va muy mal a mí. Esto es una broma, ¿o, tío? ¿Es una broma? ¿Es una broma? Este ordenador no ha arrancado nunca, tío. Híjos de... No me gusta que me la metan doblada. Al minut de gloria. Y, per fi, en el número 1, al millón de los millós, un expert de pa sucata en boli. Sí, hay que guardarlo. Mejor conservarla sin aliño, pero si la hemos aliñado, ¿dónde conviene que metamos esa ensalada? ¿Plástico o vidrio? Pues es indistinto. Yo creo que se puede siempre que el plástico que compra uno para almacenar y guardar los productos, pueden estar con cualquier tipo de producto. A gusto de la cojada. Venga, venga. Molt bé. Tenemos aquí unos garbanzos, un cocido. Plástico, cristal, potaje. Yo entiendo que es lo mismo. Me la suda. Lo mismo se puede guardar en el plástico que en el vidrio. El que tenga limpio. De un rigor extraordinario. Tortilla de patatas. No sabes cómo huele, María. No te imaginas. Vamos a guardarle un trozo. ¿En qué? ¿En cristal o en plástico? ¿Tú dónde la guardarías? Sí, desde... Yo la guardo donde la guarda la mujer. Fantástico. Bravo. Pero no hay ninguna preferencia desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Pero vete a tu casa. Un arroz con leche que huele muy bien para postre, con canela. Lo hemos puesto en cristal. Bien. ¿Te gusta? Me gusta en cristal y me gusta en plástico. Profesional. Muy profesional. ¿De qué parte de tu cuerpo te sientes más orgulloso? La verdad es que nunca me había preguntado eso. De todo, porque tengo que estar contento de todo. Se ve que te cuidas, sí. Pero... ¿Qué secreto estás guardando? Pues ¿de qué te voy a decir? De lo que tenemos los hombres así tan maravillosos que tenemos. Tapamos las luces. Lucecito, cuando quieras, por favor, adelante con tu movimiento. Hay una cosa que le gusta mucho hacer en la oscuridad. No, hombre, no. La que ustedes en casa también lo están pensando. Vamos a encender la luz, entonces. No, no, no. No. Darnos... No. Ah... Ah... Lucecito tiene que hacer su última acción. No, Lucecito. ¿Qué está haciendo? Uuuh, ¿qué lo puede decir? Un violín. ¿Qué dices? Un violín. Resolvemos. Encendemos la luz, por favor. Un violín o un trombón. Espera un violín. No está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Para ganar puntos, que creo que es la única manera que puedes, por ahora, ganar puntos, hasta que te lo tomes en serio, vamos a tirarte los huevos. Y tú tienes que recoger los huevos. Si cae un huevo al suelo... Venga, hasta luego, ¿eh? Tendrás un 4. Pero espera, espera. No me des con los huevos en la cara. Un noi es fa una foto amb un mico. Aquest aprofita per robar-li el menjar. Kimono, ¿eh? I és increïble perquè un tercer entra. No, 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 no. I a sobre s'afegeix a l'espectacle. Es una experiencia religiosa. La, 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 la.